Mamita linda, en este de tu cumpleaños quiero expresarte con este pequeño detalle lo mucho que significas para mí. Siempre utilizo alguna canción y sé que las canciones pueden ayudarte a dar ese toque especial de los que sentimos el día de hoy. Pero sé que ninguna de ellas podrá compensarte la vida que me has regalado y todo lo bello y todo lo hermoso que has hecho conmigo. Tu paciencia, que siempre estás conmigo en las buenas y en las malas a pesar de los pesares. Solo le pido a Dios que nos siga regalando estos momentos. Le pido que me alcance la vida como esta canción que te voy a dedicar, que me gusta mucho y que me dé tiempo para estar contigo. Aunque sea tan solo un poco más de tiempo también porque quizá no me alcance nunca la vida para agradecerte y para decirte lo mucho que te amo. Gracias por ser mi mamá. Cada deseo que tú me adivinas, cada vez que ríes rompes mi rutina y la paciencia con la que me escuchas y la convicción con la que siempre luchas. Como me llenas, como me llenas, como me liberas, quiero estar contigo si vuelvo a nacer. Le pido a Dios que me alcance la vida y me dé tiempo para regresar. Aunque sea tan solo un poco de lo mucho que me das. Le pido a Dios que me alcance la vida para decirte todo lo que siento gracias a tu amor. Le pido a Dios que me alcance la vida para decirte todo lo que siento gracias a tu amor. Que me da la luz que sé despertar, que me aleja de la oscuridad, que me llena de calor el mundo para que no pierda el rumbo. Aunque sea tan solo un poco De lo mucho que me das Le pido a Dios que me alcance la vida Para decirte Todo lo que siento gracias a Todo lo que siento gracias a Todo lo que siento gracias a Tu amor Espero que te haya gustado y es verdad Le pido a Dios que me siga alcanzando la vida La vida para agradecerte Gracias Manon Gracias por cada una de tus bendiciones que nos das Tu mirada refleja el cansancio de los años Y a la vida comienza a cobrarte lo que ha dado Tu caminar ya no es el mismo que el de antes Los años han pasado y tú sin enterarte Nos diste lo mejor Los mejores años de tu vida entregaste Gracias Mamá Gracias al cielo Que aún te tengo para cantarte Le pido a Dios Que te guarde mil años Y que nunca estés ausente He visto tu sonrisa y tantas lágrimas Y nunca cambia tu manera de amar No existe la frase perfecta en este mundo Que nos hable de ese amor que tienes Inagotable Nos diste lo mejor Nos diste lo mejor Los mejores años de tu vida entregaste Gracias Mamá Gracias al cielo Que aún te tengo para cantarte Le pido a Dios Que te guarde mil años Y que nunca estés ausente Y que nunca estés ausente Y que nunca estés ausente Gracias mamá Gracias mamá Gracias mamá Gracias al cielo Que aún te tengo para cantarte Le pido a Dios Que te guarde mil años Y que nunca estés ausente No, no Gracias mamá Gracias mamá Gracias al cielo Que aún te tengo para cantarte Le pido a Dios Que te guarde mil años Y que nunca estés ausente Gracias por ese amor incondicional Y anhelo de verdad que Dios te siga bendiciendo Con muchos años más de vida En compañía de todos tus hijos En compañía de todos tus nietos Y que a mí me siga dando el honor De estar contigo En tu cumpleaños Siempre En este y en todos los cumpleaños Que la vida me regale Feliz cumpleaños mamá Un detalle muy especial para ti En esta pandemia que estamos viviendo Que sin embargo nos está regalando Muchas enseñanzas Enseñanzas de apreciar a los que más Han estado con nosotros Que es nuestra familia Y por supuesto A tu amor incondicional Que siempre voy a estar agradecida con Dios Por brindarme la oportunidad De ser tu hija Y feliz cumpleaños mamá Feliz cumpleaños de parte de tu nieta Gemana Ereida Que por cierto Aquí la tengo Para que te felicite ¿Verdad Gemis? Sí Muchas felicidades mamá Betty Te deseo lo mejor En este día Tan especial Este Y te quiero mucho Y ahora Vamos a cantar Bueno Yo te voy a cantar esta canción La de We belong together Especialmente para ti mamá You're mine And we belong together Yes we belong together Yes we belong together For eternity You're mine You're mine Your lips belong to me Yes they belong to only me For eternity Happy birthday mamá Betty Mua Estas son las mañanitas Que cantaba el rey David Hoy por ser tu cumpleaños Se las cantamos así Despierta mi bien despierta Mira que ya amaneció Y a los pajaritos cantan La luna ya se metió Espero que te guste este pequeño detalle De tu hija Claudia Y De su nieta Gemma Nereida ¡Feliz cumpleaños mamá Betty!